El domingo por la mañana la Sociedad Cultural y Deportiva ha organizado la 22ª BTT Montes de Calamocha. Todos los que deseen inscribirse podrán hacerlo hasta el viernes en las oficinas de este organismo o el mismo día de la ruta en la Plaza del Peirón. Los ciclistas saldrán desde allí a las 9 de la mañana hacia el Peñón del Soldado. El precio es de 6 euros para los menores de 16 años y de 10 para los adultos e incluye camisetas, habituallamiento y un sorteo de regalos. Y por la noche la Sociedad Cultural y Deportiva ha organizado una actuación musical. Es un concierto lírico con el soprano Sonia Aceves, el tenor Ángel Cortés y el pianista y músico bien conocido en la localidad José Félix Tallada. Comenzará a las 8 y media de la tarde y será en el Teatro Auditorio de Calamocha.